...mi puerta, llamaron a mi pecho, y dentro de él retumbaron las alarmas, las sirenas y los tímpets. Al escuchar la llamada, miré por la mirilla y le dejé pasar, y aquí yo soy el alma libre. Pero antes de abrirle la puerta, me dijeron, no te olvides, viene vestida de negro y tira el corazón de mi hombre. Y el pecho para no te olvides, que la son demasiado sonríe, para tu amanecer de espantar, mejor que me olvides. Tú me quedo aquí atender, y ten al suor, que las cuentas de 30 desolación. No me empiezas de acusar, te quiero ser un papel, y la barrera que viene con tus pelos, me rompí, ven. ¡Vámonos, a verlo! ¡Vinco a lo que se te abrió! ¡Que tu tienes herida, te lo acabo, chico, cuando me da tu dinero! ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Que tu tienes herida, te lo sigo, para los dos! Si te apieras la cara, de mi ser real, te lo you're going to your door. ¡Vamos a nuestro sol! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.